Y creo que va a ser mi libreta de dibujo más épica So, que va Todo grabando, micrófono te entalla Que bolas seres, bienvenidos a un nuevo video Que bolas mi gente, espero que todos estén bien Desde hace un tiempo muchos de ustedes me están preguntando Específicamente por un material que siempre, siempre sale en mis videos O casi siempre Un material que siempre traigo aquí en esta bolsita Esta bolsa siempre la llevo conmigo a donde quiera que voy Una bolsa llena de lápices de dibujo Pero mi gente, aquí adentro hay algo súper especial Que se lo voy a mostrar ahora mismo Le estoy hablando, mi gente, exactamente de este portamina que está aquí Este portamina lleva conmigo mucho por mucho tiempo Ustedes lo pueden ver que está hasta sucio, ¿no? Ajá Pero este yo no lo dejo en casa por nada del mundo Solamente antes de comenzar a dibujar quiero decirles que es un portamina de mina gruesa Y no solamente utiliza este tipo de mina Sino que podemos utilizar la mina de un lápiz que está chiquito Que ya casi no lo vamos a utilizar Podemos quitarle la ropa al lápiz Y así coger la mina para utilizarla hasta el final Ahora sí, mi gente, sin más nada que hablar Vamos a caerle al dibujo Esta libreta que ustedes están viendo aquí donde estoy haciendo este trabajo Es una libreta de papel liso Y les estaré dando los detalles de la libreta en un próximo video Donde les voy a mostrar todos los dibujos que he hecho hasta el momento Ya yo les digo, gente, que me hace muchísima ilusión ese video Estoy trabajando desde hace mucho tiempo en esto Y la gente que me sigue por Instagram O la gente que ve la historia que subo aquí por YouTube también Seguramente lo saben Que llevo mucho, pero muchos días ya trabajando en esta libreta Y creo que va a ser mi libreta de dibujo más épica que he hecho hasta el momento Así que, mi gente, pendiente de ese video, ¿ok? Que seguramente será una joyita La facilidad que tenemos, mi gente, de tener este portaminas Es que podemos llevarlo a donde quiera Sin la necesidad de llevar siempre una cuchilla con nosotros Hay lugares que de verdad tenemos ganas de dibujar Y no podemos sacar punta ahí mismo Y para ese lugar específicamente Donde realmente hace sus papeles de portaminas Lo sacamos simplemente y empezamos a dibujar así Sin la necesidad de sacarle punta No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Y terminamos el dibujo, mi gente Un dibujo bastante sencillo Pero me gustó muchísimo Y además que lo hicimos súper, pero súper rápido, ¿no? Les voy a poner una tomita por aquí Para que ustedes lo vean mejor Ya saben, mi gente Si tienen la posibilidad de comprarse uno de estos Se los recomiendo 100% Son muy, pero muy útiles Este realmente se ha convertido en mi mejor amigo Ya se los dije que lo llevo a todas partes Y todavía lo que nos falta es por recorrer, amigos Les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos Recuerda, vive con arte Y nos vemos, mi gente, en el próximo video Recuerda también dar like Suscribirte, por supuesto Si te gustó el video Todas estas cosas que siempre decimos, ¿ok? Por aquí te voy a dejar el botón de suscripción Y te voy a dejar también un par de videos por aquí Por si quieres verlo Nos vemos, mi gente Chao, chao Chau